Y lo que también señaló, tras recordar lo vivido durante el golpe de Pedro Castillo el último 7 de diciembre, fue que Betsy Chávez, la ex primera ministra, tendría que responder por sus responsabilidades en la decisión del ex jefe de Estado. Ahora están en la calle, con un megáfono en mano, algunos congresistas de izquierda, diciendo reposición, Pedro Castillo, cuando ella, y me refiero a la premier de entonces, Betsy Chávez, ella tiene la respuesta que el país espera hasta este momento. Por todas las noticias que han dicho, es ella la que hizo entrar a Canal 7 para que pueda transmitir en vivo esa lectura de mano temblorosa del ex presidente dando el golpe de Estado. Ella tiene que explicar quién redactó ese documento de golpe de Estado. Ella era la premier, así como muchos peruanos seguramente tienen muchas preguntas, yo también las tengo, y quisiera saber las respuestas. Pero Dina Boluarte en ningún momento le ha dado golpe de Estado al ex presidente Pedro Castillo. Dina Boluarte está acá no en calidad de usurpadora ni traidora. Los traidores son aquellos que lo han empujado a cometer ese acto inconstitucional por la ambición desmedida de querer tener poder. Dina Boluarte está acá no en calidad de usurpadora ni traidor 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 ni traidor